Son las ocho de la mañana, treinta minutos, ocho treinta, bueno, seguimos aquí platicando con el ingeniero Octavio Romero Lopesa, que me decía que tenías algo que compartir, que era muy interesante, y que tenía que ver con pruebas de lo que tú has visto y sabes que está sucediendo, y que son pruebas que estás documentando para en su momento, o no es así? Sí, sí, fíjate que es recurrente, y refiriéndose a fraude, ¿verdad? Sí, claro, a compra descarada de votos, es recurrente que en todos los lugares a donde vamos, la gente ya nos informa, en tal casa están comprando la credencial en tanto, y fulanita, menganita, estamos documentando mucha información, es cada vez más frecuente, la gente realmente ya despertó, ya se dio cuenta de esta trampa que están haciendo, ¿sabes quién es? El partido en el gobierno y el gobierno en el partido, porque ya no se sabe diferenciar qué cosa es uno y qué cosa es otro. Bueno, este gobierno, este gobierno que tan lamentable papel ha hecho en el ejercicio de sus funciones, pues lo que está haciendo ahora es, metiendo de nueva cuenta la mano en las elecciones, no ha sabido este gobierno controlar estas mañas que aprendieron muy bien en el PRD, y que están llevando a cabo, compra descarada de credenciales, de votos, coacción. ¿Cómo las documentas? ¿Cómo puedes probar eso, Octavio? ¿Cómo que cómo? Con pruebas. Ya me quieres sacar la sopa, no quieres que yo te dé mis propuestas primero, y luego ya. No, no, primero quiero comer sopa, sopa, sopa. Bueno, primero déjame decirte, déjame decirte que vamos a ganar en el municipio de Centro, que es algo que ya se percibe en la calle, nos está yendo muy bien. Fíjate que el recibimiento cada vez es mejor, hay mucho efecto, mucha calidez en la gente, cada lugar donde nos bajamos la gente responde mucho, muy bien, y nuestros planteamientos son muy sencillos, pero creo que van a resolver en buena medida la problemática de Centro. Bueno, son como tres acciones, lo que tiene que ver con la parte social, Chuy, que es los programas de apoyo a los grupos más vulnerables de la sociedad, que tiene que ver con los adultos mayores, que van a recibir una pensión. Esto es algo parecido a lo que se hizo en el Distrito Federal, bueno, ex Distrito Federal. Ex Distrito de la Ciudad de México, sí, vamos a poner en marcha lo que aprendimos en la Ciudad de México con el licenciado López Obrador, a mí me tocó la oportunidad de ser oficial mayor en aquel entonces, y echamos a andar los programas sociales. Andrés Manuel Loctildadon hasta de loco, de Mesías Tropical por esto, pero se echaron a andar programas de apoyo a adultos mayores. Entonces, en aquel entonces, quiero que la gente recuerde, no se conocían estos programas. Él por primera vez los echó a andar en la República a adultos mayores, a madres solteras, a discapacitados. Creo que es más que obvio la justificación de por qué ayudar a estas gentes. Sí, lo hemos platicado, de hecho, la cuestión aquí, Octavio, es, ¿te va a dar el dinero? Tú, siempre han hablado acerca de los ahorros, de la austeridad, de cerrar llaves, etcétera, para que el dinero dé, pero hay varios asuntos al respecto, y uno es, bueno, la corrupción que permea por todos lados, que es muy difícil combatir, que aunque una persona sea honesta, no quiere decir que todos los que están a su lado son honestos, y hay muchos vicios que hay arraigados. Eso por un lado. Por otro lado, si tomamos en cuenta que cada vez que hay cambio de presidente municipal, quien llega no despida a nadie porque no les quiere dejar sin trabajo, pero sí mete a trabajar a un buen porque lo acompañaron, porque es un equipo, porque es gente que le ayudó en la campaña, entonces la nómina se nos ha ido inflando cada vez más y cada tres años, de tal manera que llega el momento en que esto es muy difícil, y tienen que venir los empréstitos, tienen que venir el endeudamiento. Entonces todo este tipo de cosas van reduciendo mucho la posibilidad de que un gobierno municipal haga obra y apenas si le dé para más o menos mantener bien a la ciudad con sus rancherías y colonias, pero tampoco se avanza mucho el gasto, más la corrupción, más la burocracia, es muy pesada, Octavio. Bueno, pues acabas de hacer el diagnóstico, BF, te lo hiciste preciso, es exactamente con lo que nos enfrentamos en el año 2000, cuando Andrés Manuel llegó de jefe de gobierno de la Ciudad de México, exactamente lo que tú estás planteando es lo que se nos planteó en aquel entonces, es decir, una burocracia alta, muy obesa, las estructuras, sobre todo de la alta burocracia y el problema de la corrupción, a todo lo que da, fundamentalmente. Y por eso decían de dónde va a sacar el dinero Andrés Manuel para poder echar a andar estos programas, porque si bien es cierto que allá manejamos el equivalente a casi cinco veces el presupuesto de Tabasco, también es cierto que son cinco veces más la población en el DF. Tuvo que endeudarse, ¿no? No, fíjate que no, ese es uno de los grandes mitos que luego por ahí estuvieron diciendo de Andrés Manuel, Andrés Manuel no endeudó la Ciudad de México, pero decían que no se iba a poder hacer, porque era muy grande el monstruo. Sin embargo, el programa de austeridad republicana y el combate a la corrupción, desde luego de la mano, con una reingeniería de la organización del gobierno, pudo lograr todo esto. Mira, Chuy, nosotros no vamos a tocar absolutamente a los trabajadores de base, ni le vamos a quitar ninguna de las prestaciones, ni del dinero que gana, porque ganan muy poco. Si a la gente... Pero vas a ingresar gente que... Déjame terminar, déjame terminar. Ellos no lo vamos a tocar, si no les podemos dar más, no les vamos a quitar. Pero hay un personal que se llama de confianza, funcionarios de confianza, que en su momento van a tener que entender que ya no se pueden tener los privilegios que se venían teniendo, que vamos a reducir de manera sustancial los sueldos. No se pueden tener grandes sueldos. ¿Reducir tanto los sueldos no puede llevar a la gente a que busque extras, a ser las extritas? No, Chuy. Que de por sí las hacen. No. Las extritas que viene aquí a mover las influencias, a las palancas, a hacer negocitos, a pedir el diezmo y todo ese tipo de cosas. No, 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 eso es como si tú me dijeras que alguien no va a robar porque ya tiene dinero. Yo conozco muchísimos que son riquísimos y siguen robando. O sea... Pero no tienen el pretexto, por lo menos cano bien, sí hay muchos candados. No, van a ganar lo que les permita vivir en la justa medianía, pero no esto exceso de 150 mil pesos, de 200 mil, de 140 mil pesos. Eso no. Cuando la gente en promedio gana 5 o 6 mil pesos, eso no. Y en materia de austeridad hay muchísimos por hacer. 5 o 6 mil pesos y menos. Y menos, sí. En materia de austeridad hay muchísimas cosas que hacer. Muchos gastos que recortar. Alcanza para mucho. Yo tengo la experiencia, porque me tocó a mí en el DF hacerlo, y el combate a la corrupción. El combate a la corrupción es muy efectivo si se da de arriba para abajo. Es decir, ¿cómo le funcionó a Andrés Manuel López Obrador? Porque el primero que puso el ejemplo, en términos de austeridad, fue él. Desde que se subió a un sur, que todos decían que lo hacía por cuestiones de escenografía, y no era así, era por cuestiones de poner el ejemplo. Entonces, nos puso a todos en una situación difícil. Por ejemplo, yo, yo llego a la Oficialía Mayor, y me encuentro con que el jefe de gobierno anda en un suru, con una persona, y empiezo a buscar un carro menor al suru. Si el jefe de gobierno anda en un suru, pues yo en qué voy a andar, en una bicicleta, en una moto. Dios mío, qué carro. Y todos los carros que me habían dejado de la administración anterior, pues eran puro carro de lujo, puro carro grande. El anterior oficial mayor traía carros, camionetas. Y así, entonces tuve que buscar la manera de conseguir un vehículo que fuera inferior, por lo menos en modelo, al que traía el jefe de gobierno. Y así, todos los demás funcionarios tuvieron que ir haciendo lo mismo. No se compró ni un solo vehículo para funcionarios. Compramos patrullas, compramos ambulancias, compramos grúas, compramos backdoors, pero nunca adquirimos un vehículo para funcionarios. ¿Sabes tú el presupuesto que tiene el municipio del centro? Sí, oscila alrededor de los 2.700 millones de pesos. ¿Es suficiente? Pues vamos a estirarlo, Chuy, vamos a hacer todo el esfuerzo para que alcance. Da para todo eso que dices, además... Además de que vamos a buscarle... Además de que la ciudad está muy, muy averiada. Sí, pero le vamos a buscar, hay donde sacar recursos, vamos a acudir a los diputados, vamos a... Hay manera de echar a andar muchos proyectos, no solamente con el presupuesto de la ciudad. Y sobre todo vamos a hacer algo que es importante, Chuy. Vamos a plantearle al Congreso local y al ciudadano gobernador que no se puede, que no se debe mantener el mismo criterio presupuestal para municipios de centro. Centro es la capital... Está... En centro está la capital del estado de Tabasco. Aquí a Villahermosa y a centro vienen de todo el estado de Tabasco. Tenemos el 90% de la población a menos de una hora de Villahermosa. Y muchísima gente viene todos los días a hacer su vida económica, política, social a Villahermosa y demanda servicios. Entonces, casi, casi te puedo decir que de los 700 mil, 640 mil, 750 mil o el número que tú le quieras poner a Villahermosa, porque cada quien le pone un número, te puedo decir que más de un millón de tabasqueños están en Villahermosa durante el día demandando servicios. Qué bueno que lo hagan, qué bueno que vengan a Villahermosa. Esa es la función de una capital, pero a nivel presupuestal no le puedes dar el... no puedes tener el mismo criterio que Nacajuca o que Macuspana. Ahora, has dicho también que tú vas a tener una buena relación de respeto con el gobernador y que nada más que de entrada lo tratan de traidor, estás denunciando que el gobierno está haciendo fraude, etcétera, etcétera, que lo hizo y todo esto. ¿Se puede mantener una relación de ese tipo cuando hay acusaciones de este tamaño? Nada más me lo contestas después de la pausa. Tus ideas pueden ser parte del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020.